Hola otra vez amigos y gente de Youtube. Como han visto en el título del vídeo. Esta vez trataremos el tema de los masones, y la masonería. Por lo cual, yo, Predalien, he hecho una pequeña entrevista a una persona, a un mason. Que nos referiremos a él como a Cor. Lo que se conoce de la masonería es que son una sociedad secreta de ámbito internacional y estructura jerárquica basada en la fraternidad entre sus miembros, los cuales se agrupan en logias y hacen uso de ritos y signos emblemáticos. Resumiendo un poco. Pero en este vídeo trataremos el tema en dicha entrevista, para romper algunos mitos populares, y dar a conocer un poco de más de los masones y de la masonería. Su verdad. La verdad de los masones y de la masonería. Acor. ¿Puedes definir qué son los masones? Resumiendo un poco, para darnos una idea de qué son. Los masones somos una fraternidad filosófica y filantrópica que promueve el crecimiento de todos los hombres. Un crecimiento de conocimiento. Ese es el mayor crédito de la augusta institución. La persona que busque tocar a la puerta de los masones. Debe de saber que lo que encontrará es conocimiento. Que no vaya buscando dinero, prestigio, fama, ni ninguna de esas cosas. Pues eso no lo hay. Pero si grandes valores como ser humano. Aprenderá a ser buen padre, buen hijo, buen ser humano. Eso es ser mason. Pulir la mente a través de ritos y enseñanzas que te preparan para ser el mejor tú, que siempre has querido ser. Siendo mason, aprenderás a estudiar la vida entera. Con respecto a Dios, en las enseñanzas masonicas que son tan antiguas como la humanidad en sí se habla de este Dios y no se le pone nombre para que sea cada quien el que le dé su propio nombre pues ellos saben que el hombre siempre va a tener diferentes opiniones. Somos libres pensadores en busca de la verdad. Los masones no hablan de religión. En la masonería nos enseñan esas cosas. La religión divide al hombre. Lo que se enseña es a ser buena persona para sí mismo y para el prójimo. ¿Cuál es el objetivo de los masones o de la masonería? Resumiendo. El objetivo es promover el desarrollo del ser. Ser mejor padre, mejor amigo, mejor esposo o esposa, tener principios, y fraternidad con todos, etc. En general promueven el crecimiento personal. No es religión ni se adora a ningún Dios, ni tampoco es política. Y cero conspiraciones como se suele ver en internet. ¿Los masones tienen grados como se dice popularmente? ¿Y hasta el grado 33? ¿Tres? Solo hay 32. El 33 es un grado que no se estudia, se gana. Solo por las obras de ese que es exaltado a ese grado, pero como un reconocimiento de haber sido una excelente persona, obtiene el grado 33. ¿Todos los masones piensan igual entre ustedes? ¿Similar en creencias por ejemplo? No. Cada quien puede creer lo que quiera. Hay hasta quien no cree en ningún Dios, otros son santeros espiritistas, adoradores del diablo, y cosas así, pero se nos enseñan a entender a todos y a respetarnos como hermanos. ¿Los masones tienen cargos de importancia a nivel mundial, como cargos políticos o empresarios o también hay personas de puestos más bajos? Sí, es verdad hay muchos hombres poderosos que son masones. Pero no significa nada dentro de una logía todos son igual. No importa si eres el presidente o si eres un obrero pobre. Todos son ladrillos de la pirámide. Todos por igual. Se promueve mucho la igualdad y la fraternidad. ¿Hay muchos masones que son magos, o hechiceros? ¿O practican estas artes? Puede que sí, no sabría decirte. Son muy discretos. Yo me he tratado personalmente de acercar a más de uno con esos temas y veo que prefieren mantener el tema lejos. Aunque yo sé que son practicantes, pero no es lo que más abunda. ¿Los masones han entrado en conflicto alguna vez? ¿Es decir peligrado su grupo? Por ejemplo, ¿han sido amenazados? Sí. En España sobre todo con el franquismo, han sido perseguidos. Las tiranías en general siempre persiguen a los libres pensadores, pues les temen. ¿Los masones son muy numerosos? Sí. Se dice que un mason nunca está solo ni desamparado en todo lugar donde vaya. Estamos por todo el mundo. Es una organización mundial. ¿Los masones hacen algún ritual de iniciación? ¿O una iniciación por más simple que sea? Sí. Eso lo aprenderá la persona en cuestión cuando llegue a aprendiz. Para eso deberá tener al menos 18 años. ¿Qué significa la escuadra y el compás con la G en medio? Resumiendo. La G, es para ejemplificar la divinidad, el creador del universo. Sea cual sea el nombre que tú le des. Hay diversas logias de masonería, la más apropiada es la regular. Que es la oficial. Las otras son más como grupos aislados. Entonces, ¿hay distintos grupos de masones o de masonería? Sí, es cierto. Yo te comenté que hay dos tipos de masones. Los regulares que son a los que pertenezco. Y los irregulares. Que son grupos independientes y cada quien de esos tiene su forma de ser y sus fines no muy claros, como en el caso de la P90 en España, y muchos otros presentes en el mundo. ¿Has oído hablar de los Illuminatis? ¿O lo que se dice de ellos, y los masones tienen algo que ver con ellos? No, para nada. Esas son puras basuras de la gente que no sabe sobre nosotros. ¿Los masones han tomado decisiones importantes en la historia? Sí, muchas. Más de lo que la gente sabe. ¿Podrías nombrar alguna? La historia de Estados Unidos, tiene muchas. El mayor logro de la masonería es el de ayudar a hombres de todas las clases, religión, y color a ser mejor persona. ¿Los masones, qué nivel tienen como organización con respecto a otros grupos? Es decir, ¿son de las organizaciones más poderosas que existen en el mundo? Pues no sé la verdad, nunca me he puesto a comparar en poder así de ese punto de mira. No ha sido para mí importante, la verdad. ¿Ustedes como organización, han hecho algún acuerdo o pacto con otra organización de poder? ¿O se han aliado con alguna? ¿Y por contraparte, han tenido alguna organización o grupo enemigo? La masonería ha tenido muchos enemigos. La iglesia es uno. Pero más que nada por ignorancia. Pero la masonería como organización no hace guerra ni propaganda contra ninguna otra. A ella le atacan, pero no nos rebajamos a su nivel, ni atacamos por detrás. ¿Podrías decirme en qué lugar del mundo surgió por primera vez o fue creada la masonería? ¿Y desde qué época? La masonería en realidad siempre ha existido. Desde el templo de Salomón. Pero los masones especulativos que somos ahora, empezaron en Inglaterra. Si llegas a ser mason alguna vez, conocerás la historia completa, por ahora no te puedo narrar mucho del relato como tal. ¿La palabra mason, significa algo en específico? Albañil en francés. ¿Sabes algo de la Orden de San Juan? ¿Qué son y de qué tratan? Hay muchas organizaciones con nombres, que llaman la atención. Pero no sé nada de ese grupo. Pero sí sé que la masonería es dedicada a San Juan. Un personaje significativo para nosotros. ¿Hablas de Juan el Bautista? Sí. El mismo. Es el que se dice que instituyó la masonería. Es un mártir para nosotros, que luchó por la libertad. Y fue quien compartió a todos el conocimiento divino, recuerda que antes solo los judíos lo conocían. Pero ahora después de San Juan, el conocimiento divino que enseña la masonería se expande a todos. ¿Cómo se identifican los masones entre sí? Por ejemplo, para darse cuenta de que tienen a otro mazón delante de ellos. Los masones se reconocen entre sí en todas partes del mundo por cierta manera de identificarnos, mediante gestos de manos y una palabra secreta. Luego de la identificación y la comprobación de que estás enfrente de un hermano, pues esa persona puede contar con un hermano para ayudarlo y darle una atención especial como si fuera tu familia de toda la vida. Así nos reconocemos los masones. Ese tipo de saludo y gestos solo los conoce un mazón. Y como última pregunta de esta pequeña entrevista, ¿podrías decirme qué grado en la masonería tienes? Maestro. En estos momentos, en el grado 22. Es un grado bastante avanzado. En este momento, en estos momentos, en este momento, en el grado de la vida, en este momento, 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 nos va a darles más abundantes. ¡Suscríbete al canal!